Hoy nos vamos a dar sentidia un momento muy especial, nos hemos gozado en la presencia del Señor a través de esta hermosa donación y hermanos vamos a continuar gozándonos en la presencia del Dios para continuar con un programa vamos a dar sentidia un programa especial del día del pastor, reconociendo a los ciertos tierras que Dios escoge para su ministerio para que se pueda reunir una congregación para traer adoración y alabanza al pastor de pastores. Y es un don maravilloso que la palabra de Dios en las Escrituras nos lo enseña y nos lo dice que tenemos que darle honor, darle las gracias a que Dios escoge para cuidarse de un seril. Y aquí estamos un mes y un regalo ante la presencia de Dios primeramente hemos venido en este día para orar y glorificar Dios primeramente y hemos escogido este día porque no solamente tenemos la radio sino la pandemia de Dios que escoge el mes y octubre para honrar a los pastores. Así que para dar sentidio a este servicio tan hermoso voy a pedir a nuestro hermano May que traiga a nuestra pastora, nuestra hermana Guadalupe Guzmán que ella pase en nuestra tierra de Dios que Dios escogió con nuestro hermano Roberto Guzmán que es conocido como Tarazán Borges o Tarazán y ya fuimos a nuestro hermano May que dijo desde 1960 esta obra en Pechó y como ya conocemos la historia del templo Tarazán esta obra en Pechó en los parques, instrando en los parques y se abrió una iglesia y así ha continuado este ministerio y ha visto que es un ministerio fundado bajo la dirección y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Joder, gracias por Dios. Este es el regalo que es parte de la iglesia. Este es el regalo que es parte de la iglesia. Porque en el 3 de la iglesia dice aquí la palabra del Señor. Hoy hablamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Presiden, nuestros pastores presiden delante de nosotros en el Señor y os amonestan. Nuestros pastores nos dirigen y nos dan dirección a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Y que nos tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre nosotros. Y en esta mañana damos gracias a Dios porque nos ha dado una paz que sopia abunda en nuestras vidas. Hemos visto la paz del Señor en la vida de nuestra hermana Guadalupe Guzmán y de igual manera en nuestro hermano Mike. Y para empezar a continuar con este programa voy a pedir a la clase de Claudia porque ellos se han preparado un regalito muy hermoso con sus manitas y se lo quieren regalar a nuestros pastores. Voy a pedir a Claudia que por favor lo mande con su niño. ¡Mena, aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque cuando sale del corazón, hermanos, es lo más hermoso. Del corazón de nuestra hermana Claudia, maestra de esta plaza, salió en hacerse estas carecitas de agradecimiento a nuestros pastores. Para demostrarles cuánto les amamos. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero aún lo más pequeño, o muy grande, o muy pequeño, lo más hermoso es porque está saliendo del corazón y es de verdad lo más hermoso que podemos decir. Gracias, hermana Claudia, por este aprecio y amor que ha demostrado en nuestros pasores con el placer. Gracias. Ahora, hermanos, voy a pedirle a nuestra hermana Berta que ella pase y trae para nosotros, para nuestros pasores, un poema muy hermoso. Gracias. 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 Muchas veces. Muchas veces mi mamá hablaba de sabes qué cuando estoy enfrente aquí en una funeral me gusta mejor hablar cuando ellos están presentes y no cuando ya están aquí y eso es correcto por eso yo le doy muchas gracias a todos que todos ya están aquí mirando a un pastor que ha trabajado por sus tres años para mí es un trabajo de Dios y enseñarles para mí es un trabajo de Dios y enseñarles para mi Dios y enseñarles las luces y las mentes que están negras y poner poquitas luces en cada mente y traerle en inglés y amor que todos nosotros sabemos que los vivimos en la vida ha sido un placer para mi también poder mirar como todo mi hermano que pasó a su carla y ha sido apoyado a mi hermana a mi mamá no más con él, pero con su esposa con sus hijos cada uno de sus hijos están aquí arriba cada uno de los que han enseñado por toda su vida lo pueden enseñar en Job en Sean también lo pueden enseñar en Jason y también en mi hermana una persona que me gusta decir que tengo yo muchos comprenos yo no más quiero decir que no van a violar por nuestra familia hermano porque nunca hemos conmigo no van a violar no van a violar pero no van a violar porque esta iglesia me y mi familia y mi familia y yo y yo y yo y yo mi madre el pastor de esta iglesia mi hermano el asociante pastor de esta iglesia de esta iglesia ha sido un honor para mí para ser un pastor para ser una gran celebración hay tantas personas que me recuerdan y me recuerdan pero también hay otras personas y yo creo que muchos de ellos que el ministro de mi madre representa un corazón que es el mundo Gloria a Dios pues ya hemos escuchado las palabras del hijo mayor de nuestro pastor ahora vamos a ver nuestra madre Clarita que ya pase nuestra hermana Clarita ella viene a estar con la familia cuando ella era jovencita ya hemos escuchado un poco y le dije que nos pidiera más palabras la experiencia que ya tengo al llegar a este hogar que se yo los bendiga hermano voy a repetir lo que siempre he repetido y no me canto y especialmente a mi mamá decirle decirte cuánto la quiero no son palabras son hechos entonces esta familia como dice la segunda familia después de mi madre y que este fue el primer lugar de hermano donde llegué me vine con una semana en 1956 y me dejaron en San Luis y me dejaron en San Luis yo con los lados porque ahí estaban teniendo una campaña ya me han pasado por fin a los por fin a los por fin a los por fin a los pero ahora que ellos me dejaron me dejaron allí y le dije hermano Roberto que jovencita eres y te traigo una hija de 15 años y hermano yo para mí el verbo y yo soy padre y me considero que llegué a la primera que quedaron en el hogar de mis hermanos a través de los años porque este hogar hasta la fecha todavía sufre que siempre viene un obrero siempre alguien que no tiene mucha si jesamos no obrero solamente porque yo vine sin ver obreras hermano si abren las puertas y nos reciben en tu hogar y en el nombre de todos ellos yo digo gracias pero la emoción tan grande en mi corazón hermano de que el hogar que vi que llegué allí hermano es un hogar de bendición de amor y ver cuando los dos niños más grandes sobre esto y el caber que eran los que estaban cuando yo llegué hermano este me tocó también cuidar en el momento que yo tenía que salir y estaba con ellos y hermano unas mismas presiones en mi cabeza me ayudaron a dar las puertas Roberto también después vinieron los demás hermanos y a través de los años que han pasado los he visto crecer les he visto formar sus familias y yo hermano no tengo menos que decir como el mazo que cantábamos antes me han dado tantas cosas mi precioso Jesús que sería ingrata si me mostrara la mano primero Dios y primero hermano calazar bueno para nosotros desde aquel tipo de corrupción por calazar que calazar hermano que tanto hermano lo que llenaba mi corazón y mi vacío de no estar por mi madre es que ella me trataba igual que a sus hijos y cuando les hablaba mi reina las muchachas mi planita mi reina reina es un hermano llenado mi corazón y yo quiero bendecir a Dios porque a través de los años hermanos que he estado fuera a veces por pastorear que estuvimos en el hogar que dejó pastorear que yo haya ayudado hermanos siempre que yo los llamé a la hermana que estaba desde el otro salvo a los hermanos les invitábamos para un programa navideño que ellos tenían y a ellas que estaban en el drama se recordará también a algunos de los que estuvieron en la leche allá iban y presentaban hermanos ese drama respaldando hermanos la invitación y yo quiero bendecir a Dios hermanos porque para mi ella es madre los muchachos como mis hermanos a todos los quiero mucho y a través de los hermanos nunca de los juntos hermanos he visto una vida y cuando yo lo decía y de los quizás también nosotros también así la vemos como una hermana hermanos y yo los quiero mucho y no me encantaría hermanos porque prefiero que me lleguen a la hermana que están vivos cuando ya presentes que no sepan porque es una mayor a gran actitud de nuestro corazón que tengo hermanos porque nuestros hermanos nos han tenido una decisión desde 60 que fue el hermano Roberto ella que fue adelante y que estaba yo esperando con la hermana Pelanza en el lugar que así vinimos a ver y no se nos podía olvidar y cuando llegamos entramos hermanos para tratar de dar consuelo para tratar de dar estímulo hermanos nos dejó caer a los que somos ahí hermanas yo y en lugar de nosotros también una palabra de adiente de todos me dice mira clarita mi hermana si el señor deseó llevar a mi esposo él sabe por qué pero quiere decir que si se lo llevó él va a ser nuestro guía para mis hijos el respaldo para nosotros y yo la voz y los hermanos porque hasta esta fecha a uno de los y está vivo la dice yo y todo porque confía en Dios y sabe que Dios tiene la filosofía de ella la bendición más grande que uno de los miembros es mi hermana que lo vea en su lugar sabe mi pastor también hermano me siento privilegiada me siento agradecida hermano porque todos ellos son sus pobres su familia y el cariño de los hijos de ellos también lo he podido sentir y quiero entender que por todos los que no han pasado a través de su casa yo creo que si estuvieran aquí pudiéramos recibir muchas gracias y que Dios los bendiga ahora voy a pedir a nuestro hermano el sábado vamos a decir un mensaje y después continuamos con el beso del programa Dios yo les bendiga hermano se están los hermanos estamos aquí reconociendo a nuestro pastor yo tengo la dicha de haber estado con ella en estas últimas semanas ella estaba en contacto todos nos hemos puesto de acuerdo para cuidarla y yo he bajado tiempo con ella platicando con ella y hay algo que sobrestarle hermanos con una persona de este calibre no porque es mi madre ¿por qué? sino porque es la mujer que se lo quiere ha habido fidelidad en su corazón en su vida y en el misterio ya el hermano Roberto dijo 63 años en el misterio 63 años en el misterio y todavía está de pie eso no existe hermanos no hay y es por eso que platicando con ella llevándolo a almorzar y me platicando no había ninguna distracción ella me hablaba de la fe el poder de la fe yo tengo fe que Dios te va a sanar yo tengo fe que Dios va estar conmigo Dios ha estado conmigo en esta etapa de mi vida y Él estará conmigo ahora hermanos porque tenemos fe en Dios sabemos que Él es un Dios misterioso y Él puede manifestar su voluntad a través de los hombres a través de la circunstancia de la vida y yo confío conmigo en mi corazón y Él estará con ella ese juez cuando ella se ha operado yo no sé cuántos años tiene usted en la tierra pero yo se lo quiero decir hoy no ofrece no ofrece no ofrece que me ofrece hoy se lo quiero decir nunca gracias gracias porque si todos podemos llegar a ser asidos por su ejemplo ¿por qué Jesús se estableció el día que pasó? no es una familia de Dios ya veo la hermana de la cita bíblica que habla sobre cómo debemos reconocer lo que deciden sobre nosotros porque debemos de ajustar sus ejemplos el ejemplo del hermano Salza que es de una mujer por 63 años viviendo al Señor predicando la palabra de Dios es a evitar que cuando ya los doctores dicen que vamos a operar que sea la voluntad de Dios que sea la voluntad de Dios yo tengo una cita bíblica que quiero leer ahí en San Mateo capítulo 25 versículo 14 me dice porque el reino de los cielos es como un hombre que viéndose lejos y amó a su cielo y le tendremos diez a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y al último le dio un talento y dice la tibia que el Señor se fue lejos y se fue con mucho tiempo y dice la palabra de Dios que cuando regresó el que había recibido cinco talentos de Dios cinco más y luego que había recibido dos talentos se lo duplicó hermanos aquí tenemos el ejemplo de siervos que ha sido fiel nuestra hermana Sanatá ha sido fiel esta iglesia ha sido un semillero de iglesias que han salido de esta iglesia que han producido evangelistas misioneros pastores maestros de las escuelas bíblicas y mucho más con muchos músicos esta hace un par de semanas volvió Chuck el fundador de Calvary Chapel él empezó en una iglesia llamada Calvary Chapel Costa Mesa y ahora esta iglesia tiene más de mil iglesias Calvary Chapel por todo el mundo también supimos que murió nuestro hermano Chinti Ávila un siervo de Dios que nuestro pastor trajo a este lugar y él predicaba detrás de este púlbito él también falleció dice la Biblia hermanos que este siervo vino y empezó hasta dar cuenta y dice la Biblia que él vio según sus capacidades él vio hermanos Chuck Smith la capacidad para ser pastor de Calvary Chapel Costa Mesa como también apóstol de todas esas iglesias que vivieron detrás de él como el hermano Gigi Ávila un entrenador un profesor de escuela y Dios los mandó para levantar satélites por todo el mundo que todavía nos podemos gozar como llamó la hermana Guadalupe en un momento cerebroso cuando se había muerto y se quedó de una edad de 37 años con niñas y adolescentes y jóvenes toda una familia para llevar adelante dice la Biblia que el Señor vino y dio aleluya esta exclamación Diego en cielo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho que pondré el laegoso de este hermanos Dios no ve lo mucho ni lo poco que hemos hecho en el ministerio sino en nuestra fidelidad Dios no ve lo mucho ni lo poco que hemos hecho sino en nuestra fidelidad hermanos ya está en la presencia de Dios hermanos Gigi Ávila ya está en la presencia de Dios y en lo han sido reconocidos porque ellos fueron fiel al Señor dice la Biblia que había uno que había recibido un talento y que hizo con el talento lo cagó dice la Biblia lo enterró y cuando vino cuando vino el Señor para revisar lo que él había hecho dice la Biblia que él dijo versículo 24 por el largo también el que había recibido un talento dijo Señor que conocía que era hombre duro que ciega donde no sembraste y le coge donde no hay pasiste que hizo este siervo con el talento de Dios lo enterró y Jesús dice que el Señor dijo ¿por qué no lo lo diste mi dinero a los banqueros? para que siquiera se hubiera los intereses de aquellos como queriendo decir el hecho de que tú lo guardaste no quiere decir que estoy agradecido hermanos nosotros hemos recibido talentos todos hemos recibido talentos algunos hemos recibido talentos van a ser pastores como nuestra hermana Sara Sanz como nuestro hermano Chuck Smith como el evangelista como nuestro hermano G.D. Aria pero el Señor también te ha dado a ti talentos tus hijos tu familia tu ministerio y el Señor nos va a preguntar y de tus talentos que yo te di tus hijos son un talento tu familia es un talento el ministerio que yo te he dado es un talento no le vamos a decir al Señor lo que tú me dices esos hijos esa familia que tú me dices la empecé pero no la perdí porque comenzar un talento no es terminar sino es de estar si hermanos todos somos pastores todos somos pastores la hermana Sara Sanz es pastor de la gente pero también es pastor de su casa de su hogar de su familia de sus hijos así como nosotros igual de nuestros hijos y que podemos aprender de este sermón de esta palabra de Cristo Jesús que no es lo mucho de lo poco que hacemos sino nuestra fidelidad nosotros nosotros no podemos controlar la ley nosotros no podemos influir en nuestros hijos cuando ellos llegan a tomar decisiones pero si podemos seguir orando fe si podemos esperar que un día el Señor nos va a alcanzar muchos que todos vamos a decidir ganar a dónde simplemente porque creemos en Dios simplemente porque yo digo yo creo en Dios yo creo que Jesús es el Señor yo voy a decir un ganador y eso no es cierto el hombre que recibió un talento rendió que eso no era cierto es cierto yo termino hermano diciendo gracias hermano Salazar por su ejemplo gracias hermano Salazar porque yo recuerdo cuando yo empezaba como un joven en esta iglesia de un maestro de la escuela de los adolescentes era el año 1985 y lo que usted me dio como valor fue familia la familia es lo más importante cuida tu familia no sé leal 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 ama al Señor con todo su corazón y se escribe y esas palabras yo antes he vivido y yo digo por esta mujer se esmanta y yo sé que sí a ustedes les preguntan no quieren vivir igual porque nosotros somos lo que es nosotros ella nos ha enseñado un ejemplo yo recuerdo cuando hacíamos un trabajo personal que iba a cruzar por el señor el volante que todavía usamos en esta iglesia recuerdo cuando iba a aplicar los parques no es que no había en el cenario como Dios lo usaba como montaba las monetas de la iglesia y se iba a recoger a los hermanos de feo que ellas ya no están aquí y muchas personas no han recogido y todo eso yo recogido y ahora en día yo digo gracias gracias por suerte Dios 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 que empezaron con el Ministerio de los Reyes de la Universidad. Ustedes, la congregación nueva, los jóvenes nuevos que empiezan y se han congregado, se han agregado algo nuevo, nos hemos agregado, os he dicho, porque yo tengo aquí 28 años y me considero una de las más jóvenes en este ministerio. Hermanos, al yo escuchar esto, me da a mí una esperanza, me da a mí aún todavía más deseos de ir adelante y para continuar manteniendo esta obra con la ayuda y la alianza del Cristo Santo en pie. Y vamos a seguir trabajando, hermanos, líderes, jóvenes, que nos hemos agregado a este ministerio, hay que no dormirnos, hay que continuar adelante, trabajando sobre este ministerio que está fundado sobre una roca firme y fuerte, que nada nos va a hacer caer. Porque así Dios lo permitió, así Dios lo dispogió. Y estamos sirviendo a Dios a través de este ministerio. Que nuestra fe continúe, continúe con la fe cognitiva, que continuemos logrando, en vez creyendo. Que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo, porque así Dios nos está ganando. Estamos trabajando en una obra que nos debe de nosotros de dar aliento, nos debe de dar esperanza, y nos debe de dar aún todavía más fe para continuar luchando y ganar esta vecindad para el reino de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es lo que la tierra de Dios nos ha enseñado. Es lo que nos dice y nos dijo antes que nos enfermaste. O sea, eran las palabras que resumbaban detrás de este púlpito. Vayan a la felicidad. Es el tiempo de salir a visitar. Vayan, 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 vayan. Cada uno de nosotros tenemos este llamado de salir. Voy a pedirle al hermano Alfredo que él pase. Y con él los días nos vamos a hacer una oración por nuestros pastores. Y con él, hermano, cada año, en la mano Bernardo Chávez, que lo amamos tanto. Y amamos lo que él fue, el ministerio que él dejó de todas maneras, su firmeza, su fidelidad. Él siempre cada año se acercaba a la diálogo, pero no sería una ofrenda de amor que viniese de parte de los diálogos para nuestros pastores. Y este deseo, este amor, no murió porque él murió. El hermano Alfredo que se acercó a mí y le dijo, Hermosa, el hermano Bernardo Chávez, siempre que usted vio una ofrenda para dar a nuestros pastores, lo que quiere hacer, dice hermano, porque usted se la correga, usted abatador. Y hermano, lo digo con lágrimas y perdón de que llore. Porque respeto a la verdad, lo que está aquí para ponerlo a nosotros y a nuestros pastores. Pero está en el resto de nosotros que vamos a dar, por nuestros pastores. Hermano Bernardo, tuvo fe y creyó en el ministerio que Alberto solo está y Guadalupe solo está. Y nosotros continuamos en esa fe, creyendo que lo que Dios puso en pie, lo vamos a tener en pie, hasta que el bello, hasta que el bello, el bello, el bello, el bello, el bello, hasta que el bello, hasta que el bello, hasta que el bello con el resto de las iglesias que se cumple. Y recuerda tener todos los chacos que pasen, hermano, de la gente pase, hermano, perdón, castelo. Hermanos, ahora, castelo, castelo, Voy a pedir a la hermana, escena, las palabras, las palabras, y hermana, te dé cantito, la transformación, castelo. Se dice fácil, 53 años pastoreando a gente desconocida, porque cuando estamos con esas puertas, ella no lo conoce, pero lo recibe con amor, y no tiene paciencia, al grado de que no importa que la despertemos a las 2 de la mañana, con nuestros problemas, a veces por enfermedades, a veces por cosas que nos pasan en nuestras vidas, pero el pastor siempre está ahí, dispuesto, y para hablar por cada uno de nosotros, y seguir alimentando a las puertas, y se dice fácil, 53 años, pero no lo es. Yo como papá, he sentido ganas de escuchar, he sentido ganas de huir, cuando lo hacemos, cuando los problemas, cuando los problemas nos hemos captado, a los retos pastores, quizás muchas, pero ellos siguen ahí, y le doy gracias a ellos, porque no lo hemos captado, los diáconos, hemos recogido una pequeña ofrenda, y este era el trabajo que le tocaba, el hermano Alegado Chayres, y yo me recordé de esto, y yo le agradezco también, a los hermanos Alegados Chayres, que siempre tenía el cuidado de los diáconos, y no quiero que esta responsabilidad caiga sobre mí, pero el hermano Alegado, va a ser el hermano Alegado, no quisiera yo que esta responsabilidad caiga sobre mí, pero no es lo que quisiera, sino que el Señor quiera, y le doy las gracias a Dios, por nuestros pastores, por el hermano Alegado, que no es tu, para mí no es el pastor Alegado, también es el pastor Alegado, y le doy gracias a Dios, por mi pastora, y por mi pastor Alegado, y es lo que consigue nos venda, que a continuación le vamos a entregar, con todo nuestro amor, que pase los diáconos, Amén. Padre bendito, bendito delante, bendito delante, Agradezco Dios que te ayudó, a los pies, con todos nuestros fieles, agradecemos Señor que tú nos has puesto, por cuanto no nos se ha puesto, a los fieles que están en gloria, Señor, el don que me pidió que empezó esta obra madre, que tú estuviste bien con él, lo padre juntamente con mi hermana o a la mujer de la mujer gracias Señor gracias porque esta tierra ha sido bien Señor, nos amamos tanto al igual que nosotros también amamos y ahora no lo amamos sino también nos hicimos Señor, te agradecemos su felicidad para su familia para su familia Señor, gracias Señor gracias porque hasta aquí nos has guardado nos has ayudado Señor nos has ayudado a seguir su palabra a aprender su palabra Señor, a confiar en ti y a creer en ti Señor, gracias gracias por la vida de su fiesta guárdala Señor en esta hora la ponemos en sus manos preciosas ella va a entrar Señor con sus médicos y la ponemos en sus manos que tú seas Señor que retira estos hombres padre no todos los médicos pero tú a través de ellos Señor que tú la guardes que tú la cubras Señor con tu sangre preciosa que todo vaya bien y que fortalezca esta salud Señor que tú la guardes en tus manos preciosas y también te ponemos en tus manos a mi hermano y que tú lo sigas buscando Señor gracias por la vida de tu fiesta bendíselos Señor su familia de hermana media Señor que está en tu fiesta gracias Señor por la bendición que nos da mantener a tus hijos a tu fiesta bendíselos y guándalos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Dios aquí le damos otra y damos las glorias de la hora y para la siguiente gracias 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 para el departamento que pasen rápidamente empezando con una semana muy oficial general de centro carvalho y así va a continuar el que sigue lo que nos dice desde acá al frente al que uno detrás de otro con el fruto que el Señor les diga hermanos quisiera leer la biografía del hermano Guadalupe Guadalupe y el hermano Guadalupe el 9 de junio de 1932 en Rosario Viraló México vio nacer a una niña llamada María Guadalupe en el año 1946 en su temprana edad de 15 años la adolescente fue llamada al ministerio y ingresó a la escuela bíblica de Tania en Tijuana Baja California en el año en el año 1950 se recibió de tal instituto bíblico en ese año de encrucijada ella vocación matrimonio con su co-discípulo Roberto Guzmán Salazar y fue enviado a la tierra de Tania de Bavispe donde en el pueblo de San Miguel propogaban el evangelio como pastores después en 1956 a 59 fueron los lados evangelistas nacionales de toda la república mexicana los hermanos Salazar fundaron obras en Tijuana Rosario Sinaloa y una iglesia en San Luis Río Colorado En 1959 el ministerio de la hermana cambió de dirección hasta los Estados Unidos Los hermanos para este tiempo ya tenían una familia de cinco de sus siete hijos Los hermanos fundaron en el año 1960 iglesia en Calvario después de congregarse en hogares y parcias Además el hermano Roberto Salazar estableció un programa de radio llamado La Voz de Generación Pero en el año 1970 hasta 12 de abril en una muerte culminante de su esposo la hermana Guadalupe encombrada pastora de nuestra iglesia En el año 1985 la iglesia se amplió con la compra de una iglesia más grande en la ciudad de Dow California cuyo nuestro recinto actual posteriormente siempre con un corazón cargas calmas ella fue nombrada a coordinar las grandes campañas hermanos Gigi Ávila por varios años también participó como coordinadora de las cruzadas de las cruzadas de la Conquia y otros evangelistas por hermano Luis Palá nuestro pastor estuvo emitiendo el destaque de la palabra de Dios por 39 años en la voz en la voz de generación por una de su divisora radial Kate Higuaien desde 1970 hasta el año 2010 actualmente nuestro pastor tiene más de 55 años de pastor y muchos más por delante su familia se ha extendido con 7 hijos 5 vivos 12 nietos y 6 tatarayetos Quisiera leer la biografía de nuestro hermano Mike Guzmán nuestro pastor asociado es el quinto retoño de los hermanos Roberto y Grupe Guzmán Calazán nació en los Estados Unidos Los Ángeles el 27 de aubre en 1957 él fue bautizado en 1973 a la edad de 17 años la preparación académica del hermano fue secular estudió en UCAD donde se recibió con un bachillerato en ciencias políticas en el año 1985 en el año 1999 ingresó al seminario biológico Heigren de Asusta Pacífica Universidad donde se recibió con una mastería en estudios pastorales que fue en el año 2002 en su vida privada en 1985 contabó matrimonio por la señorita Bella Bermúdez y tuvieron cinco de familia en su vida secular entre 1986 hasta 2001 ayudó a la congregación y miles o clases de ciudadanía clases de inglés y trámites de inmigración con oficinas de varios estados del país pero su llamado ha sido el ministerio y su campo ministerial ha sido su influencia comenzó como maestro de adolescencia en 1985 en 1986 en 1986 fue electo presidente de jóvenes por dos años y electo vice presidente de la escuela dominical el pastor lo nombró ya solo entre 1987 hasta 1993 en 1992 fue nombrado maestro de la clase de los adultos hasta hoy en 1994 tuvo a su cargo la misión de Linkenheim y de allí salió la misión de Arletra actualmente el hermano Mike es el pastor asociado en nuestra iglesia puesto que ha mantenido desde 1993 hermanos les quiero decir como hijas del pastor Dios vive y es algo muy personal y es algo muy único que usted como padre tiene que enseñarle a su hijo que solo cada hijo de su familia crea no porque usted le dice sino porque usted lo trajo a la iglesia y en su casa tuvo su propia propia alzar la oración porque el hijo aprende más de lo que uno ve de lo que uno le está diciendo aprende más y eso nunca se te va a olvidar hermanos cuando tú ves que tu mamá y tu papá amaron a Dios y sirvieron con todo su corazón eso nunca se te va a olvidar nunca nunca y este juez el día de la mañana y mamá va a fallar contra su energía y no tengo miedo no tengo miedo porque yo sé que Dios tiene todo en control todo tiene que en control y yo sé que vivir en la glacia y morir también es la glacia y yo no digo que se va a morir hermanos pero yo sé que mi mamá cree en Dios y lo que más me va a valer a mí en mi vida hasta que yo me pueda es que yo creo en Dios yo no soy perfecta pero yo creo que Dios existe y Él tiene todo el poder los nosotros no tienen el poder ellos solamente son una ayuda que nos ayudan a curar los dientes la salud y Él sube lo que tenga pero Dios tiene todo el poder hermanos y lo que me enseñó mi madre en mí es seguir adelante no importa lo que pase no importa quien se pueda quien caiga al lado seguir adelante y buscar a Dios en valor buscar a Dios bien como podemos encontrar y esta mañana yo quiero decir a mi mamá que la amo mucho que la respeto que ella para mí hace un hierro y todo lo que me ha enseñado a mí es ser fuerte creer en Dios porque Dios hermanos existe si tú estás educando y no tienes trabajo sigue orando no pierdas no pierdas tu fe tu confianza que Dios te va a ayudar porque Dios hermanos existe y cada persona de su familia lo tiene que saber y nos tendríamos que ayudar los unos y los otros el nombre de la iglesia hermanos les quiero entregar esta pequeña ofrenda a los pastores y les quiero decir que Dios les bendiga y gracias a cada uno que está aquí hermanos les pasando la obra porque es la obra de Dios hermanos porque de aquí a través de las clases de las oraciones a través de cada canto se está predicando la palabra de Dios hermanos que el Señor los bendiga quiero leer la conversión de la iglesia que es en Isaías 52 y este dice así cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres ruegas del que anuncia la paz del que trae ruegas del bien del que publica salvación de la iglesia su Dios reina y nosotros tenemos agradecimiento con el Señor porque nos ha dado nuestros pastores los amamos los respetamos hermanos y y de los pies de mi hermana y de los pies de mi hermana cuantos caminos han recorrido cuantos carros han conducido para recoger a las prometas a dos amigos donde empezaron di que tantas cosas que fue del Señor padre verdad cuando han recorrido lo que han sufrido y lo que ha pasado y el misterio de mi hermana es para traer buenas nuevas de salvación han resucitado muertos levantado enfermos y han dado la buena nueva de salvación al pueblo y esa es la misión que nos ha delegado a sus hijos a sus nietos y a todos los que somos privilegiados desde la congregación antidergueso para hacer lo que hizo que empezaron que las generaciones que vienen lo siguen haciendo hermanos los amamos el Señor y oramos con ustedes y de nadie más que en este año tan significativo hermanos de primera mano nos puede decir si es más pastora lo que es pasar por la sombra de la muerte que el Señor ha estado con ella y va a estar y estamos confiando en el Señor así como dijo que hermanos de mí es el Dios todo por el hombre y estamos confiando en Él que Dios nos bendiga y voy a traer una pequeña ofrenda de parte de militares de militares a los dos pastores en esta mañana gracias Dios amén 3 de 7 que dice acordado de nuestros pastores que os hablaron de los hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e militares y militares a mí gracias a Dios como estaba hablando uno de los chicos yo creo que una de las cosas más importantes de un líder o de un pastor es el amor el amor y muchos hubieran pensado que en mi posición ser líder de jóvenes y líder de varones yo creo que nunca había pasado pero yo sé con el liderazgo de mis pastores yo sé que el Espíritu Santo les ha guiado y las dos veces que me han escogido en la juventud y los varones el Espíritu Santo también me dijo Jorge este año te van a escoger y es ella la semana la semana mi pastora mi abuela y es tan bonito saber cuando tu líder es guiado por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo se sabe lo sabe yo no sabía y ella ni la dio que se sabe yo no sabía yo creo que quisiera que la miseria de mi espíritu se y es en el que libera de fin no hay palabras no hay palabras sino saber que mi pastor es guiado por el Espíritu Santo y eso es tan importante en un porque si yo sé que mi pastor está guiado por el Espíritu Santo que me va a someter a mi pastor amén y yo amo a mi pastor mucho la quiero mucho a mi lo estimo mucho y sobre todo amo la quiero mucho también en parte de los varones del mundo la cual los amamos y así en un final me gustaría tomar el tiempo y decir cuando admiro a nuestros pastores y encuentro un reciclo para ellos y dice en el primero de esta luna de esta luna que estén en el Espíritu 12 hasta 30 os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amanezcan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su boca les animo a que juntos sigamos su ejemplo de tomar la cruz y seguir a Cristo no porque ellos nos dicen que tenemos que servir a Dios pero porque ellos lo hacen cada día cada semana cada mes cada año ellos sirven y oran y están haciendo amén el trabajo que Dios ha tenido en sus corazones que hacen amén y hay que tomar su ejemplo y hacer que seguir seguir a Cristo seguir ascribiendo a Dios seguir diciendo a nuestros familiares a nuestros amigos que Dios te ama y Dios te queden salvados amén también tenemos una ofrenda fecha para nuestros pastores y yo tengo el privilegio que ser nieto y hijo de nuestros pastores que los queremos decir que porque sin ellos yo no voy a estar aquí con ustedes amén Dios hay que seguir sin viento amén gloria que los estamos a terminar de misma manera de parte de educación cristiana también tenemos esta ofrenda especial para nuestros pastores y estamos agradecidos por el ministerio y la obra de dinero que están haciendo en esta tierra gloria hermanos ahora lo que vamos a hacer voy a pedir que los que recibieron estos sobrecitos y los tomaron y pusieron una ofrenda de amor quiero que se pongan sobre sus pies y porque no pasan ustedes y traen esta ofrenda de amor a nuestros pastores y les dicen te amamos te damos gracias yo sé que hemos regalado la comida y el alimento hermanos está delicioso hay comida que vamos a reventar pero voy a pedir que vamos a hacer una oración hermanos vamos a hacer una oración y quiero que cada uno de ustedes pase aquí enfrente y traiga esta ofrenda de amor a nuestros pastores y le digamos cuánto les amamos cuando agradecemos el ministerio y la fidelidad hemos tenido una semana maravillosa con mi pastor en casa y ha sido un tiempo muy delicioso que me salvo con ella el cielo va a ver hermanos para estar aquí toda mi vida pero el tiempo que Dios nos presta yo no nunca detalló con mi pastora porque no solamente es mi pastora sino que es mi suegra ha sido un ejemplo para mí sobre la lugar maravilloso he aprendido tanto de ella que pasaríamos todo el resto de un día para practicar todo lo que he aprendido de ella hermanos han sido consejos sus ejemplos más que nada sus hechos me han aconsejado a mí más que nada su manera de ser ha sido fuerte encelea pero he aprendido de ella y esta semana que hemos estado con ella y la hemos estado esperando ha sido una bendición tan hermosa para mí y verdad que gracias a Dios por este tiempo que yo he tenido con ella que Dios me ha permitido estar conmigo en casa y ha sido una bendición para mí y la gracias a Dios la amo amo a mi suegra amo a mi pastor con todo mi corazón que le gracias a Dios por el vamos a orar hermanos nuevamente para que se despedido pero de igual manera antes que salga quiero que ustedes pasen acá y saluden a nuestro por agradecer al mandato de Dios y por continuar esta honra en pie amén hermanos te damos gracias por Dios todo poderoso en esta mañana por todo lo que sea llevando a cabo te damos gracias Jesús amado porque tú viniste a esta tierra a enseñarnos en cómo ser pastor de un retín tú viniste a los doce tú viniste por ellos tú viniste o Dios por el tiempo que los tuviste sentida por ellos y viniste por el futuro de ellos Jesús amado que viste y ahora tenemos a estos pastores que los tenemos ponemos delante de su presencia y hay que tomamos por ellos pero nuevamente continúa estando con ellos de nuevo por este rebaño estas capillas son Dios que estamos aquí en pie estas capillas nosotros el pueblo son las capillas somos de las capillas paranas que tú nos has enseñado a través de este ministerio y hemos nos ayudado a estar pagadas al Señor para continuar este evangelio adelante en pie y ser la luz en medio de las piñaldas para que muchos más vengan a conocimiento del evangelio completo hermano por cada hermano cada hermana que trajo comida para que pasemos un tiempo para que yo a la pueda decir que jamás falte el pano sobre la mesa Señor de cada uno de estos hogares cada uno que va a depositar esa fuente en las manos de su cielo Señor que tú les bendiga que los multipliques que el trabajo jamás despalte y el que no tiene trabajo Señor vale el trabajo bendiga y multiplica sus galleros en sus hogares bendiga sus hijos sus hijas sus familiares salvanos dios por tu hijo amado jesucristo que nos damos amén y amén los pastores van a pasar y salúden a nuestros pastores y de cuanto les amamos mientras que nos ramos y nos cantemos el Señor en centro en centro en mi pastores y así hermanos podemos continuar en espacio y aunque no quita una ofrenda dentro de su voz y la pena hace y salude a los pastores y tiene la bendición de parte de cuantos agradecidos que estamos con Dios con la una su inicia con la voz en su nombre el Señor en mi pastores y nada El Señor me faltará, el Señor me faltará, el Señor me faltará. El Señor me faltará, el Señor me faltará, el Señor me faltará. El Señor me faltará, el Señor me faltará, el Señor me faltará. El Señor me faltará, el Señor me faltará, el Señor me faltará. El Señor me faltará, el Señor me faltará. El Señor me faltará.